Música ¿Se puede pasar? ¿Qué hay, tropilla? Buena casa Y un criado muy elegante Que en vez de vueltro papuche Se cree que soy un permazo Voy a esperarte Mi sombrero Mejor está en mi cabeza Que cuando me hable al placer Además Son hijos míos Los tres que tengo delante Ay, tropilla Vaya El sombrero Y procura que no me dejen El cambiazo Su reverencia Me chifla que se os traten Con respeto Tres señoritos De orgullo para un padre tan cateto Tres tres hijos varones Que están viviendo en su gloria Porque yo me alimentaba De papas y zanahoria Me alimentaba Hace tiempo Que hoy ya la cosa varía No voy a dejar ni la cresta De un pollo en Andalucía Volvemos traidores los viejos Valeucaos Y eso nos quita finura Pa' tratar con amogados Como el que de parte vuestra Vino a hablarme de intereses Y le di Con el susto Tiene cama Pa' dos meses El hombre vino a decirme Por encargo de mis hijos Usted no está desconforme Con que venda los cortillos Que debo seguir en el campo Lo que me resta de vida Cuidando de la cosecha Y la ganadería Que no se seque el albibes Que no se abinar el hermosto Bébete el frío de enero Y anda y súdalo en agosto No duerma Cuenta las horas Oye una doruna Tiene que vivir pendiente De los cambios de la luna Allí te faltó una oveja Vaya bendita de Dios Y a llamados Si vives sin el chico Fui pastor Pastor de Anamonturo Con las albaranatas rotas De Córdoba a Extremadura Por tres puñados de bellota Y en cambio Los tres cachorros De aquel pastor miserable Van por Tabaco a la esquina Con sus tres descapotables Que yo no tendría nada Si a derrochar mi dinero Se le añadiera Que ustedes ganaran Como ingeniero O bien como cirujano O de los tores en leyes O echándose a las cochillas Todos los vagones del muelle Trabajando Ley del cielo Que con vosotros nos reza Pero como hay todavía Muchos toros en la dehesa Y hagan trigo Pa' veinte años Y desbordan los lagares Y a caballo Y por lo menos Hora y media de olivares Que trabaje papayito Que hay que ver Lo bien que está Y eso que le ha dado ahora Por ver Por trasnochar Por ir con cuatro amigotes De francas y de la semilla Y hasta parece que dice Que ronda una chavalilla Y antes que se nos case El día menos pensado Aquí lo que hago Que hacemos Es mandarle a un abogado Que le diga las verdades Aunque le sepan amarga ¡Ja! Al pródigo No es difícil Por ley Echarle la carga ¡Intentarlo! Ya hemos visto Que el abogado Renunció Yo no admito Más ley Que la de Dios Él sabe Que yo he sufrido Todas las humillaciones Ustedes no tuvieran que ser Les tripaterrones A mí Ni un café Ni un amigo Ni un cigarro Ni una copa Pero mis niños Ustedes duques En los tocantes de la ropa Y vengan Cogerle Y yo fino Vengan Colegios de pago Vengan potros Y escopetas Y vivan Los reyes pagos Sus hijos En mis calzones En el buche De la araña Pero hay que ver Lo bien que viven Los hijos De mis entrañas Y claro Están tan acostumbrados Que me mandan Un abogado Para que no gaste el dinero Que lo debo de guardar Y el día que yo Me muera Se los reparten Y empaten Lo siento Visiones míos Rosas de mayo Y abril Ya veis Te han disfrutado Lo suyo Y ahora Le toca a mí Vengan corrigas de toro Y mejor vino Y mejor cárter Para el rebusto De un campero Que ya Ha trabajado Bastante Mirá De tecno Más fina Mirá Que cigarro puro En la puerta Un automóvil Y aquí unos miles De duro Para gastarlo En claveles Si me sale Una gitana Que suerte Dos lacrinitas De compasión Por mi casa La compasión Que me niegan Los tres Y yo Si no estoy En mi derecho Sentencia Que mande Dios Guardar El sombrero Pronto Que me voy A divertir Con el permiso De ustedes Ahora me toca a mí ¡Vamos!